77% de incendios forestales de los 233 registrados a nivel nacional fueron extinguidos, sumados al 9% que se han controlado. El gobierno, a través de todos sus sectores, actúa de manera acelerada movilizando brigadas de emergencia con equipos aéreos y terrestres para controlar los incendios forestales que afectan al país. La Fuerza Aérea mitiga el fuego a través de los sistemas contra incendios Bambi Bucket o Valde Plegable y Guardián. Lanzados desde las aeronaves MI-17 y C-27J Spartan. Ambas técnicas permiten transportar grandes volúmenes de agua que son lanzados desde las alturas. Se han desplegado diversas brigadas de compañías de intervención rápida altamente capacitadas y equipadas en las 16 regiones afectadas para salvaguardar la vida de las personas y proteger la flora y fauna. El gobierno central hace un llamado a la ciudadanía afectada y a sus autoridades regionales para trabajar de manera conjunta a fin de sensibilizar y evitar la quema forestal. Recuerda, tu seguridad es nuestra prioridad. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.